Hola, para comenzar vamos a hablar sobre la composición del mercado. Para ello vamos a mirar la definición del mercadeo. El mercadeo es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes. Si retomamos el concepto, es el intercambio de bienes y servicios por dinero. Para ello entonces debemos conocer la composición del mercado. La composición del mercado está definido por un mercadeo estratégico y un mercadeo operativo. El mercadeo estratégico, para poder comenzar a analizarlo, debemos ver primero el análisis de los mercados. En este hay un apoyo en las necesidades de los individuos y las organizaciones para poder analizar y suplir cuál es la evolución de los mercados referente a la identificación de productos de los mismos mercados, los segmentos actuales y potenciales sobre la base de un análisis de las necesidades a encontrar. Una vez tenemos ese análisis, se debe manejar un modelo STP. ¿Qué significa modelo STP? Segmentación, Target y Posicionamiento. Dentro de la segmentación, en un mercado hay diferentes variables que hacen que uno tenga necesariamente que separar la población de los distintos segmentos. Una vez tenemos esa segmentación, debemos identificar cuál es el mercado objetivo o focalización. Una vez separados los segmentos, se evalúa el atractivo de cada segmento y se elige uno en particular. Por último, tenemos una estrategia de posicionamiento y es cuando se escoja el segmento, se debe posicionar la marca y el producto coincidiendo con las necesidades de dicho segmento y la imagen que tendrá este producto en ese mercado. Una vez tenemos solucionado el mercadeo estratégico, debemos tomar el mercadeo operativo. La función de este es crear volumen en los negocios o, en otras palabras, vender el producto. Este incide en la rentabilidad a corto plazo de la empresa. Es el aspecto más visible de la gestión del marketing y es el brazo comercial de la organización. Dentro del marketing operativo, tenemos el marketing mix. El marketing mix es una estrategia de aspectos internos que analiza las cuatro variables básicas de la actividad empresarial que son el producto, el precio, la distribución y la promoción. Es también conocida como las cuatro P's. Lo primero que debemos mirar dentro de estas estrategias es el precio, que es una variable que establece la información del producto respecto al valor que éste tiene en el mercado. Esta estrategia es muy importante ya que es un elemento competitivo del mercado dado que tiene el poder esencial sobre el consumidor y además es la única variable que genera ingresos a la organización. La otra estrategia es el producto. Esta variable englosa tanto el producto en sí que satisface una determinada necesidad o da solución a una problemática como todos aquellos elementos o servicios suplementarios de tal producto. Estos elementos pueden ser el embalaje, la atención al cliente, la garantía, la marca, etc. La siguiente estrategia es la distribución. En esta variable se analizan los canales que atraviesan un producto desde que se crea hasta que llega a manos del consumidor. Además podemos hablar también del almacenaje, los puntos de venta, la relación con los intermediarios y el poder de los mismos. Dentro de los canales de distribución tenemos el canal directo, el canal detalista, el canal mayorista y el agente o bróker. Por último tenemos la estrategia de promoción. Esta se enfoca en analizar todos los esfuerzos que la empresa realiza para dar a conocer el producto y aumentar sus ventas en el público. Por ejemplo, dentro de esta tenemos la publicidad, las relaciones públicas, las promociones de venta, el marketing directo y las ventas personales. Los invito a que ingresen al aula virtual y vean los demás documentos que tienen de apoyo para fortalecer este tema. Muchas gracias.